bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración para la recuperación de los enfermos y es la hermosa oración a la virgen de fátima por los enfermos antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga oh querida virgen de fátima tú que las apariciones que tuviste en la tierra nos diste siempre un mensaje de amor misericordia y esperanza en especial cuando te apareciste a los tres pastores en portugal en el cual nos pedías que no dejáramos de orar y de suplicar de adiós por los sufrimientos pues él escucha atento todos nuestros llamados aunque nosotros no lo podamos ver asimismo nos dijiste que la oración ayuda a que el cuerpo se aleje de las personas malas enfermedades y vicios que pueden llevar a que nuestro ser se vea afectado tanto física como espiritual por ese motivo mi querida virgen de fátima en este instante acudo a ti para que me arropes bajo tu manto protector con el propósito de que obres en mí los milagros que has hecho en el mundo otorgándole la sanidad total de mi enfermedad pues mi cuerpo ya no aguanta más los dolores el cansancio y la tristeza que me da al no encontrar una cura para mi indisposición virgen tú conoces muy bien mis problemas mis dificultades y desdichas no dejes de lado a esta pobre alma que pide con fervor y devoción tu presencia en este lugar porque sin ti querida madre mi vida sería como un pájaro herido volando en un desierto en donde no encontraré un refugio alguno más que sólo la tierra en medio de la soledad madre libérame de las ataduras que las cuales me tienes postrado en esta cama que con cada día que pasa en peor aún más pero sé que tu presencia entrará dentro de mi cuerpo otorgándole la eliminación total de este quebranto de modo que mi organismo vuelva a ser el mismo de antes lleno de vida y salud fátima dame la dicha de saber que fuiste tú aquella mujer que me salvó de las tinieblas que ahora oscurece mi vida virgen ya que los médicos que me atienden en esta complejidad dicen que nada más me puedo curar con un milagro y quiero que esa bendición venga de tu mano mi querida virgen por otra parte mi estimada señora deseo despojarme en esta oración de todos los pecados o faltas cometidas por mí en contra de dios porque sé que no soy perfecto y que en ocasiones es renegado de tu palabra diciendo que no me quiere debido a que los milagros que solicito muchas veces no se dan como lo pensaba sin embargo sé que detrás de todo esto cristo se encuentra diciéndome que aguante un poco pues su tiempo es perfecto y está esperando el momento ideal para conceder mi deseo te pido que por favor corazón lleno de bondad y amor escucha con fervor cada una de las súplicas que te hago en este instante ya que para mí sería un placer que tu presencia recorriera todo mi interior virgen te pido que por favor que no me dejes solo en medio de esta ola de desesperanza y extiende tu mano poderosa sobre mí en auxilio a este pobre ser humano que te pide desde el corazón que lo ayudes a sanar su enfermedad por eso te doy muchas gracias por escuchar con atención y amabilidad la oración en el nombre de jesús amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que éste llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico un tocó